La Asociación Ornitológica Niño de Marchena, una de las más antiguas de nuestro municipio, vuelve este 2022 con su tradicional concurso ornitológico, donde habrá canarios de color, híbridos y exóticos y la gama de canario de postura. El certamen de canaricultura volverá a celebrarse en la Sala Carrera a finales de octubre, donde se realizará la recepción de ejemplares el 28 y 29, de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Por su parte, la exposición se abrirá al público los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre, siendo la clausura este último día y la entrega de trofeos a las 6 de la tarde. La visita a la exposición será gratuita y se podrá acudir el miércoles 2 de noviembre por la tarde, de 5 a 9, o bien el jueves y viernes, tanto por la mañana, de 11 a 2, como en citado horario de tarde. Por su parte, el último día, la exposición permanecerá abierta al público de 11 a 2 de la tarde.